Buen punto de partida, estamos cada vez más sólidos con la circulación de la pelota y somos muy contundentes arriba, entonces si nosotros consolidamos el aspecto defensivo y en esto yo noto una evolución, pero garantizamos el cero en nuestro arco, nosotros tenemos grandes chances por los futbolistas que tenemos de mitad de cancha hacia adelante de en todos los partidos poder convertir algún gol. Para ellos es esencial ir ganando, uno va ganando y todo esto se confía más, se trabaja mejor, hay buen ambiente y además se van incorporando los jugadores, hoy ya jugó Jordi, hoy jugó Diego, Gómez y entonces el equipo ya va tomando forma, me parece que si bien hay mucho por mejorar y por corregir, también hay mucho por encontrar satisfacciones. Leo siempre quiere jugar todos los partidos y todos los minutos, entonces mientras él no me diga que... Un poco el partido con Atlanta lo habíamos hablado, cuando el partido más o menos se acomodó, creo que salió faltando 10 o 15 minutos, hoy el partido de ninguna manera estaba para que él salga y él así lo sentía y yo lo vi correr con normalidad, lo terminó bien, como busqué lo terminó bien, en la medida en que ellos vayan sumando minutos seguramente se sentirán cada vez más cómodos y con mayor resto físico.